Por ahí leí algo muy importante y que también lo estaba leyendo en uno de los artículos, que el crítico del arte es un mal necesario. ¿Qué tan cierto es esto? Así lo dicen algunas personas y lo dicen algunos artistas. Pero vea, el arte actual, fundamentalmente esto que se hace llamar arte contemporáneo, es tan interdisciplinario, es tan conceptual, tiene tantas relaciones con las diferentes ciencias humanas, con la antropología, con la filosofía, con la historia, con la sociología, con una disciplina más como la política también, que es imposible que el arte no pueda estar vinculado a la reflexión. Y ese proceso de reflexión está vinculado al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico está vinculado a la palabra, al lenguaje. Entonces, no es que sea un mal necesario, es que es una necesidad vital la existencia de una persona que en medio de una propuesta artística que exige una relación relacional multidisciplinaria, pueda hacer esas conexiones y esas conexiones las hace el crítico de arte. ¿Cómo saber cuando una crítica es buena o mala? Bueno, generalmente eso lo definen las personas que leen, ¿verdad? No, el escritor. No, uno escribe. Mi principio es ser muy honesto cuando escribo, directo, no permito que nada ni nadie interfiera en los valores con los que uno escribe. Pero eso de forma subjetiva, ¿o no? Toda crítica tiene que ser subjetiva, si el arte es subjetivo también, ¿verdad? Incluso hasta algunas interpretaciones de cómo miramos ciertos procesos científicos también son subjetivos. Pero lo que quiero decirle es que uno no necesariamente tiene que coincidir con el artista. Pero creo que la labor del crítico es, de una u otra manera, crear un ambiente intelectual propicio para enriquecer la obra. Y la buena crítica podría ser aquella que le permita a la persona encontrar caminos, vías de acceso a aquellas obras de arte que al principio pueden resultar incomprensibles. ¡Gracias!